En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Demos un saludo a María Santísima, modelo de vida cristiana, camino de vida familiar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comentar sobre el rostro particular que tiene el amor de Dios en la familia. El rostro del amor de Dios en la familia. Como en otras ocasiones, me permito sugerir que ustedes tomen sus apuntes, pueden servir para otra ocasión, y también para el breve diálogo que tendremos después, después de la charla. Nuestra charla tiene dos partes. Primero vamos a destacar cuáles son los rasgos especiales de la vida de familia. ¿Qué hace que la vida de familia tenga unas características realmente únicas? Es la razón por la que uno trata de un modo diferente los problemas de la casa y lo que encuentra en otros lugares. Así, por ejemplo, se acostumbra en nuestro país utilizar la expresión, la ropa sucia se lava en casa. Indicando que hay una cierta confianza, una cierta intimidad, una cierta cercanía. Vamos a tratar de explicitar, vamos a tratar de mostrar qué es eso particular, qué es eso particular que tiene la familia. Porque la palabra amor es una palabra muy grande, muy bonita, pero también es una palabra que está como en continua expansión. Cada vez más, yo me imagino que por influencia del idioma inglés, utilizamos la palabra amor para muchas más cosas. Ya hay gente que habla de amo esta comida, amo este lugar. Se está dando una expansión, casi diría yo, incontenible de la palabra amor. Pero en la familia hay unos rasgos específicos, unos rasgos que es necesario comprender y valorar. La segunda parte de nuestra charla es la que tiene que ver con cómo Dios toma esos elementos, esos rasgos, que son parte, llamémoslo así, de la antropología de la familia, cómo Dios toma esos rasgos y los sana, los unge, los levanta, los fortalece, los embellece. Es decir, que nuestra charla, con el favor de Dios y que le agraden estas palabras, nuestra charla se va a referir al aspecto antropológico, cuáles son los rasgos propios de esa realidad que llamamos familia y luego va a tener un aspecto bíblico-teológico que es el que muestra cómo Dios, a través de esos rasgos, de esas características propias de la familia, hace una obra realmente única, una obra muy bella. Esas son las dos partes. Bueno, entonces entramos en nuestra primera parte. ¿Qué es lo que hace que la vida de familia sea una realidad única? Una realidad que no se puede realmente identificar sin más con lo que sucede en otros espacios. Uno tiene compañeros de trabajo, uno tiene amigos de infancia, uno tiene vecinos, uno tiene personas conocidas, tiene relaciones comerciales, pero hay algo específico, específico de la familia. Si lo analizamos desde ese punto que hemos llamado antropológico, encontramos que hay tres palabras que yo quisiera que ustedes las escribieran y las fueran relacionando con su propia realidad como personas que viven en familia, que tienen sus hogares, quizás algunas personas desean formar ese hogar, quizás hay personas que están pasando por una dificultad, por una situación compleja de separación, de viudez. Pero hay tres palabras que identifican los rasgos principales de esa realidad que llamamos familia. Esos tres rasgos fundamentales creo yo que son estos. Primero, por supuesto, el hecho de la convivencia, el vivir con otras personas. Recordemos, pues es obvio en la etimología, que convivencia, pues lo que quiere decir precisamente es eso, vivir con. Pero luego vamos a desarrollar cada uno de estos puntos y nos vamos a dar cuenta que realmente contiene mucho. Es decir, esto de convivir no es simplemente alimentarse o solucionar temas prácticos como el aseo, el trabajo, la economía, es mucho más que eso. Entonces, el primer gran rasgo de la familia es la convivencia. Y el amor del hombre y de la mujer precisamente lo que anhela es eso. Como nos han dicho grandes santos, entre ellos Santo Tomás de Aquino, el amor tiende a la unión. Y por eso, ese hombre enamorado, esa mujer enamorada, cuando quieren casarse, lo que quieren es estar con, quieren vivir con, compartir su vida con la otra persona. Entonces, la convivencia no es solamente un rasgo típico, característico de esta realidad familiar, sino que en cierto sentido es lo que se ha querido desde el principio. Y eso lo sabe muy bien pues todo hombre, toda mujer que ha seguido el camino de la familia. Realmente, por ejemplo, una jovencita, una chica, se da cuenta de que una relación va en serio precisamente por este verbo. Es decir, realmente, este hombre quiere ser parte de mi vida y quiere que yo esté en su vida para siempre. Ese es el núcleo. Es un elemento no solo característico, sino constitutivo de la realidad antropológica familiar. Y luego de esa convivencia del hombre y de la mujer, pues viene la convivencia de unos hijos que nacen dentro del nido emocional y afectivo de ese hombre y de esa mujer. Entonces, estos hijos entran a ser parte de esa convivencia. Primer gran rasgo, convivencia. Segundo gran rasgo, es un poquito más difícil de entender, tal vez. Es algo que ha mencionado, aunque no con esta palabra, el Papa Francisco más de una vez. El segundo rasgo se llama gratuidad. Gratuidad le suena a uno como a lo que es gratis. Y por ahí va la idea. Por ahí va la idea. ¿En qué sentido aplicamos esta palabra para que vayamos viendo por dónde va esto? Gratuidad quiere decir que le otorgamos a una persona una serie de derechos, unos derechos que no tienen en principio una contrapartida. Entonces, donde se ve mejor es con los hijos. el niño nace, ese bebé llega y el bebé ya cuenta con, por lo menos así deben ser las cosas. El bebé cuenta con eso. El bebé cuenta con que hay una alimentación, con que hay un espacio, con que hay un abrigo, con que hay unos cuidados, con que hay una educación. Todo esto con lo que uno cuenta, todo esto que uno dice, eso está ahí, cuento con eso, eso se llama gratuidad. Les repito, luego vamos a desglosar un poco más estas palabras, pero para que tengamos una primera idea, gratuidad significa que la familia crea un espacio de derechos, un espacio de derechos para todos los miembros. Jesús dice en el Evangelio el siervo no se queda para siempre, el hijo se queda, el hijo tiene derechos, entonces la gratuidad es ese otorgar derechos que hace posible que la persona, los miembros de la familia de hecho, sientan aquí puedo estar, este es mi espacio, no es un espacio que me tengo que ganar, no es un espacio que tengo que comprar, no es un espacio que tengo que justificar, es un espacio donde yo puedo ser, es un espacio donde, donde yo puedo decir aquí estoy, yo no puedo decir eso de todos los lugares, si voy por ejemplo a casa de un buen amigo y me quedo y me quedo y me sigo quedando, pues hay un momento en el que mi amigo del alma me dice bueno pero pero a ver no te extrañarán por allá en otra parte, no será que tienes que irte atender algunos asuntos, la familia, la casa, el hogar, es donde uno no tiene que justificarse, es donde uno no tiene que pagar, es donde uno no tiene que explicar, si yo llego a otra casa yo tengo que explicar por qué estoy, vine a visitarte o vengo a proponerte un negocio, en cualquier otro lugar yo tengo que dar una explicación, en mi familia no, en la familia simplemente soy y esto es grandioso y este es uno de los elementos literalmente más divinos de la familia, no en el sentido de las personas que dicen que algo está divino para decir que está como muy bonito muy en orden muy armonioso sino esto es divino porque esto nos habla de Dios llevamos dos rasgos el primero es convivencia el segundo es gratuidad vamos con el tercer gran rasgo y luego los vamos desarrollando porque ahí van a aparecer lo que podríamos llamar las características fundamentales del amor de familia y luego como ya se anunció vamos a comentar de qué manera Dios toma estos rasgos y los sana los levanta los unge los embellece el tercer gran rasgo se llama permanencia uno se da cuenta que hay muchas personas en la vida de uno que llegan y se van por distintas razones muchas veces no es por un motivo particular piensa usted por ejemplo a mí no me cuesta trabajo lo que voy a decir piensa usted por ejemplo en una persona que que tal vez en cierto momento de su vida fue muy cercana y de repente usted dice oye qué pasó con tal amigo con tal amiga y uno se da cuenta que no fue que hubiera una gran pelea ni nada sino simplemente como que nos fuimos distanciando y y a veces se utiliza la expresión se enfrió la amistad quizás si volvemos a hablar se puede recomenzar se puede retomar esa amistad pero uno se da cuenta que la familia tiene una característica de permanencia tres características tres rasgos principales de la familia convivencia gratuidad y permanencia pero ahora veamos que surge de ahí porque estos tres rasgos van a traer ciertas obligaciones podríamos llamarlas van a traer ciertos desafíos y a veces uno no está a la altura de los desafíos yo pienso por ejemplo que un tema como este sería pero muy importante muy importante para las personas que se van a casar esto tendría que saberlo tenerlo muy claro quiero decir aquella pareja que se va a casar porque a veces no caemos en cuenta de las implicaciones o a veces se utilizan frases demasiado ilusas pues ya con la edad que tengo creo que ya puedo utilizar ese lenguaje frases un poquito ilusas como por ejemplo no el amor el amor lo suple todo y resulta que estos tres rasgos convivencia gratuidad permanencia traen exigencias traen desafíos y si uno no está a la altura de esas exigencias y desafíos vienen heridas tensiones rupturas agresiones decepciones por eso creo que este tema como tantos otros temas de familia es importantísimo para quienes quieren formar un hogar y bueno para quienes tienen ya su familia veamos que incluye el tema de la convivencia lo primero que incluye el tema de la convivencia es lo que hemos vivido con más intensidad en esta pandemia yo voy a utilizar un lenguaje así muy llano muy sencillo lo primero que implica la convivencia se llama roce roce que es pues roce es el contacto de superficies contacto de superficies y el roce cuando sucede el roce sucede cuando estamos en un espacio limitado incluso físicamente y entonces me doy cuenta que lo que tú haces me invade o lo que yo hago te invade esas invasiones forman los roces y los roces no son fáciles de llevar no se solucionan automáticamente es lo que quiero destacar roces por ejemplo yo recuerdo cuando estaba iniciando mi camino en la vida religiosa la primera primera etapa que nosotros los dominicos tenemos se llama prenoviciado es como un primer tiempo de convivencia mi prenoviciado fue en la ciudad de Villa de Leiva éramos unos 11 jóvenes y uno de ellos cargaba una grabadora y en su grabadora él ponía unas conferencias que a él le encantaban mucho en esa época estaba de moda para que lo vayan sacando a la edad estaba de moda el señor Ogmandino y él tenía unas conferencias del vendedor más grande del mundo y bueno un poquito esa esa literatura que es como de superación y de tú puedes y como dicen los mexicanos échale ganas no bueno un poco por ahí y este hombre un compañero nuestro que después se retiró por cierto él era entusiasta de ese señor no era ni siquiera un tema cristiano ni católico sino sino este tema de autosuperación y entonces él en el dormitorio que teníamos él ponía sus grabaciones de Ogmandino y las ponía a buen volumen y muchos claro a la primera a la segunda vez ya nos sentíamos incómodos con eso o sea ¿por qué me impones lo tuyo? eso se llama roce ¿por qué me impones lo tuyo? entonces dentro de ese título grande que se llama convivencia hay un subtítulo que se llama roce y en el roce ¿qué aparece? esto que estamos diciendo la sensación de que me invaden la sensación de que deciden por mí sobre todo todo en los comienzos de la convivencia de los nuevos esposos suceden muchos roces pequeños y grandes que tienen que ver con las cosas más elementales de la vida por ejemplo algunos de nosotros hablando de las comidas más elementales como por decir algún chocolate pues resulta que la bebida caliente llamada chocolate a algunas personas les gusta con leche y a otras personas sin leche entonces ¿qué pasa? que si por ejemplo el desayuno lo está preparando ese domingo un desayuno especial y el hombre le encanta su chocolate denso de leche y a ella tal vez no y entonces cada vez que a él le toca hacer el desayuno porque es una pareja que comparte muchos oficios cada vez que él va a hacer su desayuno lleno relleno de leche eso y a ella no le gusta eso entonces en algún momento el tema sale en algún momento lo que a ti te gusta a mí no me gusta la música que oyes ese volumen óyela para ti por favor si les habrá pasado eso a ustedes en esta convivencia presurizada que hemos tenido en pandemia por favor ponte unos audífonos entonces pero no quieras imponerme tu música ¿qué significa eso? roce y lo más gracioso es que el roce tiene que ver con aspectos que uno diría no son tan trascendentes aspectos tan sencillos como por ejemplo el chocolate con leche o sin leche y así con muchas otras cosas porque cada decisión de la convivencia incluye personas diferentes diferentes entonces yo me acuerdo por ejemplo el caso de mi madre ella pues mi Dios se la llevó ya hace unos años recuerdo el caso de mi madre a mi mamá cuando se trataba de vacaciones le gustaba o que nos quedáramos en casa o ir a un lugar que fuera por lo menos tan cómodo como la casa vamos a decir que mi mamá era una señora un poco cómoda en eso entonces que pasa que hay gente muy creativa en todas las familias bueno vámonos vacaciones vámonos de camping no a mi no me gusta ir a pasar trabajos decía mi mamá esa era su manera de ver las cosas otro diría vamos a la aventura no pues a mi no me llamen a ninguna aventura yo quiero estar cómoda y quiero descansar y quiero dormir bien entonces el roce aparece en todo eso pero además de esos elementos que podríamos llamar menos trascendentes también hay otros roces por ejemplo en los criterios para la educación yo he visto verdaderas batallas campales o he sabido pues de verdaderas batallas campales en las parejas roces muy pero muy fuertes por temas de educación me acuerdo por ejemplo el caso de una pareja esta era una muchacha bueno ya una señora joven cuando esto sucedió ya tenía sus hijos creciendo y era una mujer muy preparada que tenía sus posgrados que hablaba yo no sé si dos o tres idiomas entonces para ella era fundamental que los hijos tenían que formarse en un colegio donde hubiera varios idiomas que tuviera proyección internacional ojalá que fuera bachillerato internacional y resulta que para el esposo que era un hombre quizás con menos ambiciones si lo quieres llamar así lo más importante era a ver cómo vamos a hacer con los principios morales de nuestros hijos entonces para él era muy importante que fueran a colegios de religiosos o de religiosas entonces esos también son roces porque uno piensa una cosa entonces para ella lo más importante era desde prekinder desde salacuna desde lo primero de lo primero que haya que yo ya ni sé cómo se llama lo primero porque eso van cambiando las cosas desde el antepro prekinder que haya tienen que estar aprendiendo inglés y resulta que para él eran otros valores entonces ahí está el tema de la convivencia hay falsas soluciones falsas soluciones por ejemplo cuando una pareja no está bien muchas veces se da una falsa solución que es yo mejor me callo para evitar problemas esa es una falsa solución de los roces ¿por qué? porque detrás de ese silencio hay una presión que se va acumulando se va acumulando y hay gente que a veces no se da cuenta que su cara cada vez tiene más el aspecto de una olla es una olla de presión ¿por qué? porque está acumulando y está acumulando con mucha frecuencia por lo menos en la cultura tradicional de Colombia es la mujer la que tiene que callarse y entonces es cállese y cállese pero cállese y cállese reprímase y reprímase y esa no es buena solución esa no es una buena idea otras veces los roces se resuelven con unas tensiones brutales con unas peleas muy fuertes como lo que antes mencioné de la batalla campal y entonces las peleas se definen por cansancio es supremamente desgastante y es algo que hace mucho daño a los hijos entonces la convivencia implica roces y por eso el tema de la comunicación pero no no es solo comunicación lo que se necesita todos sabemos que es esencial en la vida de familia la convivencia también implica otra cosa es lo que yo llamo la verdad de las facetas ¿cómo es la verdad de las facetas? eso lo podemos ilustrar con lo que está sucediendo aquí mismo ustedes con todo gusto así me parece me están regalando este tiempo de atención muy bien gracias puede decirse que yo en este momento soy un visitante soy un visitante en su habitación en su sala de estar en su casa soy un visitante entonces la faceta que usted conoce de este servidor que se llama Nelson Medina es una faceta amable usted me ve y me ve sonriendo y me ve diciendo algo que yo creo que usted estima interesante usted se queda con esa faceta mía pero que sería vivir conmigo eso toca preguntárselo a los frailes aquí del convento eso que en un convento no hay una convivencia tan intensa como la que hay pues obviamente en una familia de papá mamá hijos entonces la verdad de las facetas ¿qué es? la verdad de las facetas es pasar de la visita a la convivencia entonces es ver a la esposa por ejemplo en el caso del hombre es ver a la esposa esplendorosa con su peinado su maquillaje su mejor vestido su glamour esa sonrisa pero también es verla cuando le dio ese dengue y tenía unas ojeras así estaba pálida temblorosa malgeniada entonces la convivencia implica que empezamos a conocernos en distintas facetas como se dice popularmente de visita todos somos encantadores y por eso la gente que lo conoce a uno por ejemplo a través de redes sociales a veces tiene palabras tan lindas que yo solo digo ay Dios mío que yo me parezca a lo que la gente cree de mí porque 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 la verdad es la verdad es que de visita somos encantadores muchos muchos somos encantadores o más o menos uno hace lo que puede ¿no? pero es que la convivencia hace que yo te vea en distintas circunstancias ¿cómo eres tú cuando tienes un fracaso? ¿cómo eres tú cuando no te salen bien las cosas? ¿cómo eres tú cuando hay estrechez económica? ¿cómo eres tú frente a la miseria o los problemas de otras personas? todas esas son facetas y la convivencia la convivencia implica asomarse a esas otras facetas yo vuelvo aquí al tema del noviazgo un buen noviazgo debería servir para conocer muchas facetas de la otra persona lamentablemente si en el noviazgo las cosas se vuelcan irresponsablemente hacia una sexualidad prematura apasionada que obnubila pues precisamente se casan y no se conocen entonces la convivencia trae la verdad de las facetas y por eso el amor se va volviendo mucho más real con el paso del tiempo y por eso todos sentimos que por ejemplo el amor de una mamá es un amor muy real ¿por qué? porque la mamá ha tenido ocasión de ver a esa hija o ver a ese hijo en todas sus facetas la vio deshecha en llanto porque perdió la materia que le va a hacer repetir el semestre la vio feliz el día que se enamoró por ejemplo la vio egoísta la vio generosa todo eso vio a la hija en todas esas facetas y lo grandioso de una mamá de una buena mamá es que conociendo todas esas facetas sigue diciendo y yo amo a mi hijo y yo amo a mi esposo y yo amo a mi esposa dice él entonces el amor se vuelve real en la familia el amor se vuelve concreto porque ahora si me conoces en mis mejores momentos y en los más difíciles especialmente cuando llega la enfermedad cuando llega la pobreza cuando llegan los errores las caídas o cuando simplemente llega la vejez cuando aparecen esas otras facetas ahí es donde el amor se vuelve real el tercer elemento el tercer elemento que trae la convivencia es ver que las personas evolucionan y cambian y mantener se parece a lo de las facetas pero ya vas a ver que es distinto facetas es por ejemplo estar triste o estar alegre estar disgustado o estar entusiasmado ese tipo de cosas la evolución que estoy diciendo aquí es tener conciencia de que las personas van ganando autonomía van tomando sus propias decisiones van haciendo sus propios negocios van eligiendo un camino y esto significa que el amor el amor siempre queda un poco a prueba en ese sentido ¿por qué? pues porque esos cambios no todos van a suceder en la dirección que a mí me gustaría hay cambios que un papá nota en su hijo y dice no me gusta sigue siendo mi hijo pero no me gusta y a veces son cosas serias no me gusta la carrera que eligió no le veo no me gusta más grave todavía cuando son temas afectivos emocionales ese novio esa novia no, no, no me gusta entonces la convivencia es compleja porque esta evolución se va dando y esta evolución a veces es en cosas positivas bendito Dios otras veces es en cosas que no son tan positivas y ahí ¿qué se hace? sigue siendo mi hijo yo siento que que mi hijo tiene un tremendo potencial dice una vez un papá yo siento que mi hijo tiene unas capacidades pero le gana la pereza le gana la negligencia no, no ni sé qué decir lo veo mal entonces la convivencia es estar ahí en el momento en el que la persona toma decisiones que van a afectar su vida y en esas decisiones y en esos problemas seguir amando bueno ahí terminamos la parte de la convivencia entonces ese gran rasgo de la vida familiar que se llama convivencia lo hemos desglosado en tres elementos tres desafíos si los quieres llamar así los roces la verdad de las facetas y los cambios de las personas y el gran desafío detrás de esos desafíos ¿cuál es? seguir amando y cuál es la frase ahora vamos a la parte del Señor la parte de Dios ¿qué es lo que trae Dios con respecto a esta a estas dimensiones tan humanas? yo lo sintetizo en una frase que me gusta repetir Dios me acepta como soy pero no me deja donde estoy me encanta esa frase Dios me acepta como soy pero no me deja donde estoy ¿y eso qué quiere decir? eso quiere decir que a imagen de Dios nosotros en el plano de la convivencia estamos llamados a aceptar a las personas pero al mismo tiempo estamos llamados a ser un agente de cambio en las personas no es solamente aceptar aceptar y aceptar es como Dios como es Dios con nosotros si estoy podrido en mis pecados Dios me acepta como soy pero precisamente porque me ama no me deja no me deja donde estoy entonces ahí es donde entra Dios por eso en el en el plano de los roces o en el tema de los roces Dios tiene que estar muy presente si no está Dios presente no va a haber solución aunque haya negociación yo distingo esas dos palabras sabe para mí no es lo mismo negociación que solución a veces hay negociación y sin embargo esa negociación no es una verdadera solución es simplemente una manera de bajar el problema o de bajar la tensión solo hay verdadera solución cuando está Dios porque cuando está Dios cuando Dios reina en la vida de ese esposo de esa esposa de esos hijos y cada vez más a medida que van creciendo cuando Dios está reinando entonces el punto de partida de ese esposo no es tiene que hacerse lo que yo diga el punto de vista de ella no es pues yo no me dejo eso solo va a llevar a choque el punto de vista de él es yo tengo unas convicciones pero seguramente Dios piensa algo mejor y ella piensa también lo mismo ella dice yo tengo unas ideas pero Dios seguramente piensa algo mejor entonces ese esposo esa esposa y proporcionalmente esos hijos se convierten en caminantes como en Emaús se convierten en caminantes de la voluntad de Dios caminantes que buscan más allá del roce que tenemos tú y yo caminantes que buscan cuál es el punto que le agrada a Dios y lo mismo vale para la verdad de las facetas y lo mismo vale para los cambios entonces nos aceptamos nos acogemos pero al mismo tiempo buscamos lo que es mejor para la otra persona de esa manera Dios nos va llevando por un camino va llevando a la familia por un camino la familia no puede convertirse en el espacio 50-50 50-50 me encontré con una estadística que me impactó mucho aquellas parejas que tratan de dividir todos los deberes domésticos en términos de 50-50 entonces hoy te toca a ti el cambio de los pañales a mí me toca sacar el perro a ti te toca regar las matas a mí me toca hacer la comida a ti te toca asear a mí me toca esa solución del 50-50 no es una verdadera solución y me gustó mucho el análisis que hacían los psicólogos que hacían ese estudio ¿por qué el 50-50 no funciona? ¿sabes por qué no funciona? porque uno se pasa la vida entera la vida laboral la vida estudiantil uno se la pasa haciendo negociación y llegar a la casa a seguir negociando que a quién le toca regar las matas a quién le toca hacer la comida entonces ¿cuándo voy a descansar? eso no significa que yo tenga que recargarme en la otra persona o en las otras personas no sino simplemente que yo necesito un espacio donde no tenga que negociar y así llegamos a la segunda parte la gratuidad yo necesito un espacio donde no tenga que negociar por eso es muy mala idea y en esto están cayendo muchas parejas jóvenes creen que la gran solución es el 50-50 tú decides la mitad del tiempo y yo decido la otra mitad del tiempo no no es buena idea esa no es buena idea lo que se necesita es tú tienes unas ideas tú tienes unas convicciones tú tienes unos principios tú tienes unas costumbres yo tengo otras entonces no va a ser ni todo lo que tú quieres ni todo lo que yo quiero pongámonos en camino si la pareja está en camino y si ese camino lo ilumina Dios éxito asegurado pero la pareja tiene que estar en camino la familia tiene que estar en camino esa es la verdadera convivencia lo demás son negociaciones que simplemente aplazan las rupturas aplazan las discusiones pasemos al segundo punto el de la gratuidad que es tan importante que incluye la gratuidad la gratuidad ya dijimos que alude a todos esos derechos que uno tiene en algún lugar y ese lugar es el hogar es la casa es la familia tener derecho no tener que justificarse no tener que pagar todo no tener que negociar todo esto es fundamental para el ser humano no tener que negociar todo yo no tengo que negociar eso eso está dado en mi vida eso es bellísimo y es muy necesario muy necesario bueno que incluye pues incluye por supuesto la capacidad de acoger pero tú sabes cuál es cuál es el acoger más importante en la familia se llama escuchar el gran desafío es escuchar y con ese solo verbo se podría hacer toda una predicación el gran desafío se llama escuchar seguramente varios de ustedes ya habrán escuchado lo que voy a decir lo habrán oído en otro lugar la mayor parte de nosotros no sabemos escuchar sabemos callarnos para responder que es una cosa muy distinta nos callamos para responder entonces en una discusión típica una discusión de pareja típica pues hay gritos pero pero para no estarnos gritando todo el tiempo yo me callo pero yo me callo me callo pero ya estoy preparando lo que te voy a decir como quien dice apenas pare para tomar aire ahí entro yo eso no es escuchar el gran desafío de la gratuidad en la familia es escuchar y sabes por qué porque el verdadero escuchar implica salir de uno mismo interesarse y aprender un idioma y muchas veces nos faltan estas destrezas o ganas de adquirirlas repito el verdadero escuchar que es parte de la gratuidad requiere salir de uno mismo interesarse por el otro y aprender un idioma de alguna manera aunque todos hablemos español o el idioma que fuera todos tenemos que aprender un idioma todos tenemos que aprender un idioma y en cierto sentido tenemos que aprender muchos idiomas tú no pienses que porque tu hijo de 13 años habla español y tú hablas español ya está dada la comunicación hay que hay que ponerle un poco de inteligencia y de sabiduría a esto ¿qué quiere decir esto? ¿qué quiere decir esta actitud? ¿qué quiere decir esta manera de obrar? ¿qué quiere decir? esto es muy importante entonces la gratuidad ¿cómo se da en la familia? a partir de la escucha gratuidad no es simplemente que haya una habitación como han dicho muchas señoras y tienen toda la razón la casa no se puede volver un hotel y la casa se vuelve un hotel cuando hay habitaciones pero no hay oídos repito la casa se vuelve un hotel cuando hay habitaciones pero no hay oídos la falta de oídos empieza a volver hotel la familia algo impersonal entonces la escucha es fundamental pero escuchar supone ya dije salir de uno mismo interesarse por el otro y aprender un idioma eso no quiere decir que uno esté de acuerdo en todo no utilizando la metáfora del idioma tú y yo podemos hablar el mismo idioma español y sin embargo tú no estás de acuerdo conmigo en algunas cosas o yo no estoy de acuerdo contigo en otras entonces cuando digo aprender un idioma no quiere decir que tenemos que aprobar todo lo que dicen los adolescentes o todo lo que dicen los niños o todo lo que quieren no puede haber desacuerdo pero asegúrate de estar entendiendo el idioma segundo la gratuidad implica eso de que todos tengan derecho implica ser justos ser justos hay un chiste un poquito bobo como estos chistes blancos hay un chiste bobo pero que me parece muy simpático sobre esto es un niño que va y se queja donde la mamá y le dice mamá yo tengo que decirte algo yo me siento muy mal porque tú tienes tus preferencias en esa familia pues eran dos hijos ambos varones tú tienes tus preferencias y le dice la mamá no hijo no digas eso yo no hago ninguna diferencia entre tú y mi campeón entonces y el luchar contra las preferencias que se convierten en pequeñas injusticias ese es un desafío muy grande llegando casi a 30 años de sacerdocio que Dios me ha regalado les puedo decir que he conocido muchísimas familias y tengo que decir con dolor que en muchas familias hay personas que han crecido con un sentido de injusticia es decir con una sensación no sentido sino con una sensación de injusticia ¿a qué me refiero? injusticia injusticia porque ven que hay un trato que no es justo por ejemplo hacia los hombres y hacia las mujeres eso sucede menos en este tiempo pero eso pasaba mucho ¿y por qué yo tengo que hacer eso? ¿y por qué mi hermano no? no usted hágalo porque usted es mujer punto entonces como es mujer le toca esto les repito la solución no es 50-50 en todo pero es muy peligroso que las cosas se presenten de esta manera con ese tipo de discriminaciones otras veces se hace discriminación en términos de inteligencia yo conocí una familia el papá era un abogado muy brillante y él valoraba muchísimo la inteligencia mucho y este hombre pues más o menos clasificaba a los hijos de esa manera el que le va bien en el colegio y el que es una lumbrera en la universidad ese es mi muchacho el otro pues lleva mi apellido ¿no? entonces usted calcule lo que eso significa para que haya gratuidad para que haya verdadero sentido de acogida en una familia hay que cuidar demasiado eso porque uno no se da cuenta mire se da discriminación por la edad tristemente vivimos en una época en que muchos jóvenes hacen discriminación por edad parten de la base de que mi papá no entiende esto y si se trata de los abuelos de las abuelitas muchas veces como lo ha denunciado el Papa Francisco son los primeros excluidos en la conversación entonces si queremos que el amor de Dios reine en nuestras familias tenemos que estar atentos a esto yo conocí una familia que tuvo un proceso muy bonito de conversión y una de las cosas por las que lloraba una señora dando su testimonio era nosotros duramos años no se cuantos tres, cinco los que fueran duramos años en que salíamos a vacaciones y a nadie se le ocurría la soledad en que quedaba el abuelo es decir está enfermo entonces cuidamos que haya una enfermera o que haya alguien que venga o alguien que pase se soluciona lo mínimo o sea no lo dejaban morir de hambre pero él no era parte de las vacaciones él no era parte del descanso porque el descanso que nosotros queremos tal vez descanso de playa tal vez descanso de viaje es un problema con ese viejito no con ese viejito no se puede entonces discriminamos y entonces herimos y entonces causamos injusticia es decir esa persona no se siente acogida esa persona no siente que tenga derecho una de las causas literales de fallecimiento de enfermedad y fallecimiento de muchos adultos mayores es la depresión y esa depresión a veces cuesta trabajo diagnosticarla porque esa depresión se vuelve que duerme mal que se alimenta mal que no tiene actividad física y entonces la gente dice no pues se murió se murió el abuelito que cosa bueno pero ya había cumplido su ciclo siempre alcanzó a llegar como a los 80 ya estaba ya estaba listo y resulta que el abuelito se murió deprimido el abuelito se murió porque llevaba muchos meses alimentándose mal y durmiendo mal y consumiéndose en su soledad hay que tener cuidado con eso entonces la gratuidad incluye escuchar dijimos incluye ser justo y por eso la gratuidad incluye un verbo que es dificilísimo autolimitarse si yo quiero vivir mi tiempo únicamente para mí nunca tendré tiempo para el abuelo si yo quiero vivir mi tiempo únicamente para mí nunca tendré tiempo para ese primo para ese hermano para ese papá que tiene una enfermedad que tiene una enfermedad o que es discapacitado ellos también son familia el discapacitado también es familia entonces cuidado con eso cuidado con eso por eso por eso hay que por eso hay que autolimitarse no todo mi tiempo es para mí eso es duro crecer en la gratuidad supone un morir a uno mismo y ya vas viendo por donde va la intervención de Dios en esto ser familia es morir a sí mismo si yo no muero a mí mismo entonces voy a decir no yo tengo derecho a mis amigos yo tengo derecho a mi esparcimiento yo tengo derecho a mis asuntos en esta pandemia se dio el caso me lo consultaba una señora el esposo un investigador y profesor universitario pues no quería ayudar en nada de nada de la casa nada no mi aporte es mi trabajo y mi sueldo ese es mi aporte eso es lo que yo aporto entonces a mí no me pidan nada más no es necesario autolimitarse tal vez lo que yo quisiera hacer es seguir con mis investigaciones todo el tiempo metido en mis libros y en mis cosas pero hay que aprender a autolimitarse y por último para que haya verdadera gratuidad para que la persona se sienta acogida para que cada miembro de la familia se sienta acogido es necesario tener detalles de que suelen quejarse más especialmente las señoras cuando pasa el tiempo los detalles se acabaron como que ese tiempo hermoso de la conquista del regalito del chocolate de la serenata ese tiempo quedó demasiado atrás ahora que ya me tiene vamos a ponerlo en ese lenguaje se acabaron los detalles ser familia es decir hacerle sentir a cada uno que tiene derecho de existir y de existir bien y de ser feliz ser familia ser familia supone esto tener detalles entonces que es lo que implica todo este tema de la gratuidad que al fin nos salieron cuatro cosas mire escuchar ser justos autolimitarse y tener detalles que implica todo esto aquí es donde necesitamos del amor de dios aquí es donde necesitamos a dios reinando en nuestra vida porque porque aquí es donde necesitamos claro que necesitamos morir a nosotros mismos si uno no tiene como modelo de amor a jesucristo yo cargo por aquí siempre este rosario y este bendito cristo si uno no tiene si uno no tiene como modelo de amor a este bendito cristo si no es él el que está reinando en nosotros es muy difícil este es el modelo de amor este es el modelo de amor porque es el que me está recordando que yo he de morir a mí mismo en muchas cosas para qué morir a mis intereses para entrar verdaderamente a escuchar al otro morir a mis privilegios y a mis gustos para ser justo con todos morir a mi agenda para darle espacio al que quizás es menos interesante morir a mi egoísmo para tener detalles con otros entonces la primera consigna cuando hablamos de convivencia era Dios me acepta como soy pero no me deja donde estoy la segunda consigna aquí es cristo modelo del amor para la familia es necesario morir y eso me lo va a enseñar cristo pasemos a la última parte el tema de la permanencia la permanencia indica que la vida de familia es larga la permanencia indica que que no es una explosión sino más bien un fuego de amor que acompaña el tiempo la existencia lamentablemente los medios de comunicación nos han vendido demasiado la idea del amor como una explosión ojalá una explosión apasionada la pasión tiene su lugar por supuesto está en el plan de Dios que haya deseo entre ese hombre y esa mujer claro que sí pero pero este es este es un juego de largo alcance esto es de larga duración y la permanencia es fundamental el corazón humano requiere de permanencia requiere permanencia siempre que hablo de este tema me gusta hacer este comentario a quien le gustaría que le dijeran te voy a amar con todo mi corazón te voy a amar hasta el 2 de marzo del año entrante a quien le gustaría que le pusieran una fecha pues a nadie claro el corazón humano necesita permanencia necesita saber con quien contar es indispensable y que podemos hacer para cultivar la permanencia la verdadera perseverancia en el amor lo primero se llama prudencia prudencia en palabras y obras es increíble el daño que nos hacemos con las palabras por favor recordemos siempre lo que dice el refrán el río que corre la flecha disparada la palabra pronunciada nunca regresan nunca regresan la prudencia es demasiado importante mira unas disculpas no siempre logran borrar el daño que hicieron unas palabras maldichas claro que está bien y es noble pedir disculpas pedir perdón y todos hemos tenido que hacerlo pero hay que tener en cuenta que muchas veces el daño trasciende lo que uno puede reparar como decía por ahí un filósofo hay en el hombre más capacidad de dañar que de reparar y yo creo que es así romper un vidrio cualquiera de nosotros lo puede hacer hacer un vidrio requiere toda una fábrica no no es tan fácil por eso lo primero que se necesita para la permanencia es la prudencia la prudencia hoy para instruir a los adolescentes y preadolescentes en muchos de estos temas temas de internet quiero decir y de redes sociales se utiliza una frase que yo creo que ya ustedes la han oído internet no olvida esa foto que usted subió existe en alguna parte y por eso yo procuro cuando hablo de internet decirle a la gente usted parta de la base de que alguien puede estar grabando luego me enteré que en varios gobiernos por ejemplo en el gobierno de Estados Unidos es una de las advertencias que siempre les hacen a los funcionarios todo lo que usted escriba en su computador todo lo que usted converse en su teléfono todos los datos que usted meta a una aplicación en algún lugar están grabados bueno eso no es muy agradable decirlo pero yo creo que eso vale también para la vida palabras que se dijeron a mí me ha tocado presenciar momentos de reconciliación en familias y es impresionante ver a un hombre de 30 y de 40 años romperse en llanto y dice es que yo nunca entendí por qué me trataste así papá y el papá que a esas alturas de la vida puede tener 70 o cosa parecida dice hijo pero yo que le dije es que usted me decía usted me dijo muchas veces que yo era un bueno para nada que yo era un inútil yo no me pude quitar eso de la cabeza hay que tener mucha mucha prudencia segundo que es como la contrapartida de lo que acabo de decir hay que tener mucha capacidad de perdón prudencia para no herir a otros capacidad de perdón porque tal vez nosotros mismos estamos heridos y en ese sentido la frase que siempre predico es cuando te sientas herido por una persona cercana o lejana con la que convives o con la que no convives puede ser tu hijo puede ser tu mamita puede ser una relación que tuviste años atrás si ves que hay algo que perdonar por favor escribe esta frase señor cumple tu voluntad en y ahí dices el nombre de la persona esa es la mejor herramienta de perdón práctico que yo he conocido y realmente funciona porque es una frase oración que nace del Padre nuestro allí donde decimos hágase tu voluntad señor cumple tu voluntad en si sientes que hay heridas no te quedes simplemente recocinando eso tampoco hagas de tus heridas cartas haces que metes en la manga para luego sacarlos en el momento de una pelea o de una discusión o de una humillación no se puede subsistir como familia lo dijo el Papa Francisco no se puede subsistir como familia si no hay perdón y la capacidad de perdón crece con esa oración te la repito por última vez señor cumple tu voluntad en y puede ser la persona perdón que sea tan gráfico puede ser la persona con la que duermes todas las noches pero hay que hacer la oración puede ser el hijo que está en la habitación de al lado puede ser el papá que está cruzando la sala hay que hacer la oración y por último y por último es muy importante para la permanencia la atención a los más frágiles India la India es uno de los países que tiene mayor estabilidad matrimonial y familiar en el mundo entero un dato que yo no sabía hasta hace unos pocos años no es que sea el paraíso pero tiene bastante estabilidad familiar notoria delante del mundo y pues el hecho ha llamado la atención a varios psicólogos han descubierto que la permanencia que la permanencia el secreto de la permanencia en la India es estar en el momento de fragilidad es decir el momento para afianzar tu relación con tu pareja con ese hijo con esa hija es el momento en el que la persona está frágil pero fíjate lo que dije perdóname que subraye mis propias palabras el momento en que la persona está frágil ella tal vez eso no sería fragilidad para ti me estoy acordando de una pareja colombianos radicados en Estados Unidos y resulta que ellos pues tuvieron sus hijos allá ustedes saben que en ese país es muy importante el famoso fútbol que nosotros llamamos el fútbol americano el hijo encantado metido en ese asunto del fútbol americano este servidor que te habla pues yo no soy de demasiados deportes y si me preguntas a mí en particular si hay un deporte que me puede interesar demasiado demasiado poco se llama el fútbol americano no lo entiendo no me gusta no me interesa pero nada perdón mi ignorancia no me interesa ni me gusta nada entonces mi amigo de esta pareja de colombianos que se fue a Estados Unidos mi amigo era como yo no le interesaba no le gustaba sobre todo eso cuando se montan unos encima de otros ay que fastidio bueno pero entonces me contaba él esta historia un día mi hijo que en ese momento tendría unos 12 13 años llegó a casa pero con una cara de derrota y era tan notable la cosa usualmente son las mamás las que primero observan esas cosas pero era tan notable la cara de derrota del hijo que el papá fue el primero que le preguntó hijo ¿te pasa algo? y como en tantas escenas la primera respuesta de él fue no papá pero ya con el tono de la voz más se notó que si le pasaba algo y entonces se pone a hablar con el hijo y sabe cuál era todo el problema el problema era que no lo habían aceptado para la selección de fútbol americano de su curso o de su grado lo que fuera fíjate que en ese momento el hijo estaba frágil él estaba frágil se sentía derrotado si tú me preguntas a mí que no admitan a un muchacho al equipo de fútbol americano me importa menos de cinco pero para él eso era fragilidad en ese momento ese muchacho se sentía roto en ese momento él sentía que él era un fracaso y entonces me dice mi amigo colombiano me dice yo me quedé aterrado de que para él fuera tan importante eso pero a raíz de eso me puse a aprender el tal fútbol americano que era eso que reglas tenía como se jugaba y luego nos pusimos a ensayar unos pases yo veo que eso se tira en una bola que es así como alargada entonces nos pusimos a ensayar unos pases en el parque oiga me gané a mi hijo me gané a mi hijo fíjate la expresión que utiliza me gané a mi hijo entonces el momento de ganarte a la gente es en el momento de la fragilidad ese es el momento de afianzar la relación a veces nosotros estamos preparados para echar tremendos discursos sobre lo que es importante aprendan hijos lo que es importante y a veces el momento de ganar el corazón de tu hijo es el momento en que lo rechazaron en la selección de fútbol americano un deporte que a ti no te interesa nada entonces hay que tener en cuenta que la fragilidad el cuidado de la fragilidad es el secreto de la permanencia escriba esa frase que le conviene el cuidado de la fragilidad es el secreto de la permanencia se la repito pero ya no me haga repetir más el cuidado de la fragilidad es el secreto de la permanencia y es que fíjate que es muy lógico quien quiere separarse quien quiere distanciarse de aquella persona que cuando yo estaba mal me ayudó entonces en los testimonios de los matrimonios en la India hablan mucho de eso me impactó sobre todo el caso de una muchacha por lo sincera es que esta mujer mire con la que sale como en la India se acostumbran todavía matrimonios arreglados entre familias entonces decía ella yo me casé porque mis papás dijeron que era el hombre que me convenía quien daría tres pesos por un matrimonio celebrado así pero fíjate lo que sigue diciendo ella y la verdad no me parecía gran hombre pero yo tuve una gran crisis de salud y la manera como me atendió y la manera como me ayudó el modo como él fue conmigo se ganó mi corazón el cuidado de la fragilidad es el secreto de la permanencia a ti no se te parece eso al buen samaritano de Cristo ese es Cristo ese es el buen samaritano Cristo nos está diciendo ten el radar encendido encendido y donde veas que hay fragilidad acércate toca con el bálsamo del amor la herida te darás cuenta que esos son los amores que duran para siempre por esa razón la verdadera permanencia la verdadera perseverancia es siempre una obra delicada que es una obra de amor y termino estas palabras siempre se nos fue un poco más de tiempo termino estas palabras recordando lo que se dice en el ritual del matrimonio a él y a ella se les hace la misma pregunta ¿aceptas a fulano de tal como esposo o a fulanita de tal como esposa para amarla y respetarla en la salud y en la enfermedad en la pobreza y en la riqueza todos los días de tu vida esa es la pregunta por la permanencia y fíjate como en el día del matrimonio se habla de enfermedad ojo con eso se habla de enfermedad se habla de fragilidad se habla de pobreza y por qué para que sean realistas sí pero más que eso ¿sabes por qué? porque ahí está el secreto de la verdadera perseverancia gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén no 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 no